Los moradores del reparto Marcial Jiménez del municipio de Campechuela destacan por su compromiso en el cuidado de la naturaleza, la preservación del medio ambiente y por su voluntad en la producción de alimentos. En este propósito, cualquier pedazo de tierra brinda la posibilidad de tener productos altamente demandados por el pueblo. En esta demarcación se contabilizan unos 478 núcleos familiares que producen viandas, hortalizas y frutales para el autoconsumo y hay quienes obtienen beneficios económicos con la venta de sus producciones. A decir de Félix Pedro Guillén Fonseca, delegado de la circuncrición, aquí hay unos 59 productores de ganado menor y ya suman unas mil cabezas de ganado bovino. Unas 60 yuntas de bueyes favorecen la producción de alimentos en áreas aledañas y fortalecen los resultados que alguna vez hicieron merecedor al reparto Marcial Jiménez de la condición de comunidad de excelencia en el movimiento de la agricultura urbana. Manuel Palomeno para en directo.